Es como el sueño aquel que siempre intentas recordar Es como el cuento aquel que nunca sabes decir Pero se ocultan en los voces de recuerdos y de duendes Que por el lago van ninguna prisa o lleva Bajo la luna están mojándose el agua Ahora parece detenerse y hablarse Claro, puedes olvidar todo el dolor que te trajo el tiempo Si quisieras puedes recordar cada minuto de vida Si quisieras buscar la forma de no estar tan sola Romper encantamientos sin piedad Quebrar los ordinegios y escapar Los paredes que se han pedido Buscar la forma de no estar tan sola Romper encantamientos sin piedad Quebrar los ordinegios y escapar Los paredes que se han pedido 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 Los paredes que se han pedido